El secretario de Obras Públicas, Ángel Torres Culebro, informó que en este cierre de año comenzarán una serie de obras con presupuesto compartido de 2023 y 2024, y que culminarán antes de julio, de tal forma que serán inauguradas antes de que concluyan la administración. Estamos trabajando ahorita en este cierre, como bien lo dijiste, en un esquema de planeación estratégica que nos permite arrancar muchas obras, como lo estamos haciendo, con la planeación del siguiente año. ¿Cómo funciona? Este año estamos arrancando obras bianuales. Yo comprometo, como Secretaría de Obras Públicas, un recurso, te voy a poner un ejemplo, Mercado de Chamula, 5 millones de pesos del presupuesto 2023 y 30 millones ya precomprometidos del 2024. Arrancamos la obra en un solo contrato, con una planeación que nos permite precomprometerlo, y terminamos la obra en junio, a más tardar en julio. Aseguró que no quedarán obras ni inconclusas, ni con falta de pago. Por ello, la estrategia de utilizar el recurso del siguiente año, para hacer un trabajo más eficiente. Cumpla la premisa y la promesa que hizo de no dejar obras inconclusas, no dejar deuda, y que esta derrama económica no se detenga, y que el empresario y la empresaria, los constructores y constructoras, y las y los trabajadores de la construcción, tengan en una continuidad real un desarrollo económico de sus familias. Al secretario se le preguntó sobre su futuro político y si renunciará a la Secretaría de Obras Públicas, para contender a la presidencia municipal de Toxla Gutiérrez. Esto dijo. Mira, yo como bien sabes, me apunté para poder competir como aspirante a la contienda de mi partido Morena. Yo espero que el 10 de febrero tengamos los resultados, y yo estoy seguro que la ciudadanía no se va a equivocar, yo creo que la ciudadanía nos va a dar la confianza, hemos trabajado para ello, pero sobre todo hablamos con la verdad. Yo aspiro a ser presidente, y bueno, en su momento, bueno, estaremos al frente de esta gran capital, para que de la mano de las y los tuxlecos podamos hacerla brillar. Yo creo que se puede trabajar, como lo hemos hecho ahorita, de la mano de Rutilio Escandón, con transparencia, con responsabilidad, con planeación, nada a criterio, todo basado en estudios, en ingenierías, pero sobre todo escuchando a la ciudadanía. Agregó estar seguro en que tendrá el beneficio de las y los tuxlecos, y que gobernará la ciudad en 2024, a pesar de que la contienda interna para obtener la candidatura de Morena no estará fácil. Confío mucho en los tuxlecos, confío en las y los tuxlecos, que me den la posibilidad y la oportunidad de representarlos, pero sobre todo de trabajar de la mano con ellos. Esto es un trabajo en equipo. Es una contienda interna, no es una contienda fácil, pero yo confío en que todo lo que hemos trabajado, lo que hemos demostrado, nos permita acceder a esa posición de tan grande honor, pero sobre todo, como te lo dije, refrentando mi compromiso con las y los tuxlecos de caminar de la mano con ellos. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.